Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta quinta mesa del simposio de teoría crítica desde las Américas, mesa titulada Psicoanálisis, hermenéutica y arte. El día de hoy nos acompañan Gerardo Cantú Sanders y Gabriela Macedo Osorio. Vamos a comenzar con Gerardo Cantú, que nos presentará un trabajo titulado Entre hermenéutica y crítica de los derechos humanos. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, Paloma, Gabriela, ¿cómo estás? Todos los que están presentes acá en la sala. Este, ha sido ya dos días intensos de jornada de trabajo. Falta todavía un tercer día para el simposio. Espero no estén muy cansados. El trabajo que les presento se desprende, es una pequeña fragmento que se desprende del trabajo que estoy realizando en la investigación del doctorado, es un doctorado en ciencia social, este, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, pues, está orientado bajo el concepto de gubernamentalidad, ¿no? Este, Foucault, que permitiría, bueno, darle orientación a la investigación. Estas líneas, este, pretenden explicar, ¿no? O pretenden, este, dar norte de cómo construir un análisis, este, crítico, o una reflexión crítica, una reflexión hermenéutica, pues, respecto a los derechos humanos, o era de este esquema de positivación, ¿no? O dispositivación, este, de los derechos, ¿no? Sobre todo porque el propio discurso de los derechos humanos, como lo vamos a ver, abarca distintas dimensiones, ¿no? Este, entonces, bueno, pues, para no perderme, voy a, este, a dar lectura a lo que tengo preparado. Iré haciendo algunos comentarios. Este, tengo 15 minutitos, ¿verdad, Paloma? Sí, así es. Adelante. La situación. Bueno, vamos a empezar por la situación. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, este, está por cumplir en este diciembre, 73 años. No hay que olvidar que, 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 que surge como imperativo, ¿no? Este, de criterio, guía para estabilizar las relaciones y las crisis colectivas, este, y evitarlas, ¿no? Evitar, sobre todo, lo vivido en las guerras. Este, a partir de este hecho, ¿no? De esta firma, ¿no? De esta firma, de la Declaración de los Derechos Humanos, se han desarrollado otros grandes grupos de derechos, ¿no? Como, por ejemplo, este, los políticos y civiles, en los cuales, bueno, pues, este, están plenamente identificados, los movimientos feministas por el voto en la década de los sesentas y los setentas, y posteriormente los, este, humanitarios, ¿no? Que se adoptan a partir de la Convención de Ginebra. Y los llamados de tercera generación que son abocados a los llamados bienes comunes, ¿no? Agua, aire, educación, vivienda, salud, etc., ¿no? Este, y los orienta la pretensión de asumir que estos bienes comunes no pueden ser sometidos a especulación y negocio, ¿no? Acá dos grandes, este, observaciones. Hay un vínculo muy específico en torno al papel que juegan los impuestos como acto colaborativo, y específicamente esta acción colectiva, pues, tiene ya bastante, bastante, este, reflexión, una tradición muy, muy, muy larga, ¿no? Desde Axel Roth, este, y que, bueno, con, tenemos uno de los últimos grandes, este, muestras, ¿no? Del trabajo de él y no los, ¿no? En el gobierno de las regiones comunes, como respuesta que el otro trabajo de Harding, de la Secretaría de las Bienes Comunas. Este, en México ya se cumplen diez años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este, y no paran todos los días de surgir señalamientos en torno a la actuación ineficaz o eficiente o contraria a los fines del Estado, que se evidencian en los niveles de pobreza, la violencia que vivimos, este, permanente, ¿no? Y que nos permiten decir que, este, la positivación o la institucionalización de los derechos humanos no han resultado según lo deseado, ¿no? Y no obstante, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que vivimos el tiempo de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el pensamiento ético, político y social que se realiza adopta este lenguaje, ¿no? Este, discursivamente. De hecho, lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Sin embargo, cuando nos preguntamos qué o para qué son, las respuestas varían dependiendo del actor que responda, el objetivo con el que responda, el contexto y la situación en que lo haga. Por lo general, se les toma como exigencia y pretensiones éticas, imperativos morales, perrogativos jurídicas, candados al abuso del poder estatal, criterios de evaluación de la actuación jurídica, y un largo, etcétera, ¿no? Este, el problema fundamental, ¿no? Entendido como fundamentación filosófica, se constituye elementalmente en dos grupos, este, en los que se divide, ¿no? Según Ettingson, hace tres añitos, nos dice, que es posible analizarlos entre perspectivas ortodoxas y perspectivas políticas, ¿no? Los unos refieren a los derechos humanos, una fundamentación de corte metafísica, apelando a la naturaleza humana, a la tradición, o humanismos convencionalistas. Los otros, entrados a la práctica institucional, a la explicación y organización de los roles pretendiendo imponer estándares de legitimidad política, sirviéndose de normas internacionales, y o imponiendo límites al ejercicio de la soberanía, ¿no? Que es específicamente en este rubro donde se han insertado estos trabajos como el de Ostrom. Y aquí empezamos a observar cómo se muestra el problema, ¿no? Y es un problema en dos significados, ¿no? En un sentido epistemológico y en un sentido práctico, ¿no? En un sentido epistemológico, tanto para Popper, ¿no? Como para Adorno, en este debate que tuvieran en los 60's, este, se va a definir como esta situación que evidencia que un pretendido conocimiento no sirve para ofrecer explicación o solución a alguien. Adorno añadiría, ¿no? Que no se trata de una simple inadecuación entre el conocimiento, ¿sí? Sino que la sociedad es contradictoria. En este sentido, el conocimiento que de esta se genera ha de reconocerse como estructuras en un contexto general. Precisamente es en esta contradicción que resulta cognosible el caso y el contexto. Recurre al famoso parágrafo 243 de la filosofía del derecho de Hegel, en el que se explica que es una contradicción que se genera en el propio desarrollo de la cosa misma, ¿no? En este caso de las relaciones humanas y el discurso de los derechos humanos o los derechos humanos como producto de este desarrollo, ¿no? Que se va generalizando a causa de sus propias necesidades, de sus propios modos y medios en los que se prepara y produce los medios para servicios. Esta complicación se hace evidente cuando en algún caso particular distintos derechos parecen no ponerse, ¿no? Tal es el caso de las luchas sociales de nuestro tiempo. Aquí lo estamos viviendo en México, ¿no? En torno al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Como una expresión de la autodeterminación y el derecho a proteger y garantizar la vida, ¿no? Que se actualizan en el caso del aborto y la aplicación de la vacuna, ¿no? Algunos ceticistas recurrirán al pluralismo, al consensualismo y a la casuística para delimir controversias. Otros más, como Habermas, insistirían en una ética del discurso. Otros pretenderán encontrar una axiología que sirva de referente, ¿sí? En el que regularmente se encuentran las éticas profesionales o los comités de éticas profesionales. Los más recurrirán a ideologías y mitologías, es decir, las personas que les sirven como consuelo ante la perplegía de que nos dejan la propia existencia. Por eso advertía con acierto obvio que son bien pocos los derechos considerados fundamentales que no se encuentran en concurrencia con otros derechos considerados también fundamentales y que no impongan, por tanto, y en ciertas situaciones y respecto a particulares categorías de destinatarios, una elección. Hasta ahí borde. Sin embargo, podemos apreciar que organizaciones sociales, económicas y políticas conciertan económicamente logrando un enfoque teórico para el diseño y análisis de política que pretende organizar a los actores sociales en tres sujetos, ¿no? En los llamados sujetos obligados, diseñan las autoridades, los sujetos de responsabilidad y los sujetos de derechos. Los primeros asumen sí o sí el deber de garantizar, promover, respetar y reparar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, transversalidad e indivisibilidad. Cosa que requiere, bueno, es un saber no fácil, ¿no? Los segundos son actores sociales, físicos o morales que guardan una relación de interés con uno o varios derechos en cuestión que han de colaborar con el Estado para dar cumplimiento a las obligaciones y, en todo caso, pueden estos mismos monitorear, evaluar y proponer acciones al Estado. Los terceros son los sujetos individuales o colectivos que han de gozar de condiciones mínimas y garantías para el ejercicio de su dignidad humana. Pensadores como Catherine Seeking y Ludwig Smith han señalado que los derechos humanos guardan, por estas mismas características de su organización teórica, el peligro que ante la constante de positivación no logren permear a los diversos estratos sociales y constituirse integralmente. Cishek nos dirá, este, morazmente, que son más bien una coartada para la intervención militar, la supervisación del mercado y el fundamento de lo políticamente correcto, ¿no? Este, con un tono de despectivo se habla de las conciencias woke, ¿no? La razón de esto es que las distintas estructuraciones políticas constituyen al ser humano como producto de imitación o como subordinado o como dependiente. Por ello, se demanda una reflexión de los derechos humanos que defiende y proteja de las distintas tendencias que pretenden someter al ser humano mediante el mejor uso o desarrollo de saberes interdisciplinados y de tecnología vigente. De tal suerte que sea posible enfrentar la iniquidad, la impunidad, las distintas formas de abuso del poder y las complicadas paradojas políticas a las que las comunidades, sociedades y de operaciones humanas están sometidas. En este sentido, la advertencia que se desprende es poner atención sobre las formas de implementar las estrategias de derechos humanos en pos de la dignidad que no atiendan a pluralidad en las formas de comprensión de vivir de acuerdo con esta y, sobre todo, que no pasan por el matiz de la reflexión crítica. En 1970, Rudiger Buchner nos decía que la reflexión filosófica, muy en el tono de Gadamer, se ha de articular necesariamente con las necesidades de su tiempo. Y en este sentido, nosotros argumentaremos por qué es permanente una hermenéutica y una crítica de los derechos humanos. En principio, y siguiendo a Buchner, lo que diríamos es que la crítica y la hermenéutica son momentos distintos de la reflexión, no opuestos, sino complementarios, no excluyentes. La hermenéutica está vinculada al continuo de la tradición que actúa, que se actualiza en el presente. En este presente, pregunta por las condiciones de posibilidad que, como plexos de sentido y posibilidad en contextos dados, asumimos. La crítica, por su parte, señala la tensión y adopta distancia con su época. Pretende romper con la inmediatez. En este sentido, son colaborativas en tanto que se relacionan con su época de manera distinta. Por un lado, como continuidad, y por otro lado, como oposición. Es bien conocido que Ada Mercedez que usaba como conservador. Sin embargo, la hermenéutica permite abordar y comprender históricamente los derechos. Comprender su actualidad, específicamente su historia efectual. En alguna medida, estos esfuerzos permitirían disoher ciertas tensiones como las señaladas por Buaventura de Sousa, entre el universalismo y el fundacionalismo, derechos colectivos e individuales, entre las propuestas de Estado puerto o no, entre deberes y derechos, entre razón de Estado y razón de derechos, lo humano y lo no humano, etcétera. Y entonces, ¿qué hacer? Desde la crítica y la hermenéutica, tendremos que decir, bueno, los derechos humanos son discursos, ¿sí? O discurso o discursos. Esta afirmación se justifica desde la tradición, desde esta tradición y con mayor fuerza en el postestructuralismo. Nos dice Heidegger, el discurso es existencialmente cooriginario con la disposición afectiva y el comprender. Entiéndase que el discurso es la articulación de la comprensión y por ello se encuentra la base de la interpretación y de los enunciados llenos de significado. El lenguaje es la exterioridad del discurso, totalidad de palabras que signan las significaciones del mundo. De alguna manera, esto ya lo había advertido Aristóteles, pero resulta relevante en la fractura con la modernidad que esto representa. Si en el discurso articulamos el sentido de lo que comprendemos, de igual manera en este nos comunicamos. La comunicación no debe ser reducida a un mero intercambio de información, como la forma más clásica de comprender la discursividad y la comunicación, puesto que el informar no advierte el sentido compartir, el comprender común. En el discurso manifestamos nuestro estar proyectado y por tanto la comprensión que tenemos en el trato con los discursos del mundo. Así, los discursos son fundamentales en la realización de los proyectos humanos y siempre son producto de una interpretación lograda en la historia. Así, cada una de las empresas humanas genera discursos sobre los cuales funda su actual y los actualizan a medida en que los horizontes de comprensión también cambian. Cada discurso responde a cada situación concreta y es producto en una visión de comprensión específica. A su vez, cada discurso responde a uno o unos discursos que le interpelan. Ese está el caso de los derechos humanos. Foucault, pensador que se sitúa a la estela de Heidegger, nos dice que el discurso debe ser entendido como una práctica que forma sistemáticamente un objeto del que se habla, es performativo. Es entonces aquello por lo que se emprende una serie de quehaceres por los que se desea hacerse de algo, lograr un proyecto. El discurso es deseo y objeto de deseo, por lo que toda producción discursiva es controlada, seleccionada y distribuida por cierto número de procedimientos que han de intentar dominar lo contingente. Decimos entonces que el discurso es aquello por lo que luchamos y buscamos su materialidad en virtud de los supuestos que habita nuestra misma. Además, las prácticas sociales que conforman el discurso establecen los límites al menos parcialmente de lo decible, en tanto que también son pretensión de verdad. Me salto hacia el final para no tomarme un poco más de pie. En estas mismas líneas, bueno, pues hay que organizar el discurso en relación a otros conceptos de Poucault. Por un lado, el concepto del poder, que se articula específicamente con el biopoder, la biopolítica y específicamente la gubernamentalidad. Recordemos esta noción como foco de experiencia. Los derechos humanos son un foco de experiencia. ¿Por qué? Porque se constituyen en tres dimensiones, tal como los expondría Foucault. Por un lado, como un saber o un conjunto de saberes que además tienen como fundamento la economía política. Segundo, como una matriz de comportamiento para los individuos, desde ese discurso, desde ese poco de experiencia, se nos señalan los comportamientos que normalizan o no, desde los cuales se juzga la normalidad del sujeto, y además como modos de existencia virtual. De esta suerte es posible observar dicho discurso desde los derechos humanos, no como objeto invariante en la historia, sino como un constructo que como tal se sabe, se edifica en estas generaciones. Se propone que los estudios que se realizan sobre los derechos humanos han de mantener presente esta matriz de experiencia. Son un conjunto de saberes, que específicamente definen un criterio de cumplimiento. Sin embargo, estos saberes no se van a construir, no se construyen desde posturas neutrales y objetivas, sino que guardan intereses y visiones del mundo específicos, por lo que estos no son homogéneos ni plenamente determinados. También es preciso que se contemplen como un conjunto de normas institucionales e individuales que se desprendan de morales y éticas muy específicas que pretenden controlar los comportamientos aleatorios y contrarios a las fines que son considerados para el saber y por los individuos en el poder que consideran como deseado. Claro es que las intenciones de los sujetos morales o físicas no pueden ser conocidas más allá de sus virtualizaciones y justificaciones, por lo que se precisa externarlos por someterlos a un diálogo plural. Por último, en tanto que saberes y normas se definen en modos de existencia de los sujetos en relación con el ideal de vida, por la dignidad humana, en una supuesta dignidad humana, es preciso tener estas identificadas para monitorear a aquellos otros sujetos que no operan de acuerdo con los saberes y rectores distinguibles en estas tres dimensiones. Ético-morales, económico-sociales y económico-político. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien, entonces seguimos con Gabriela Macedo, que nos presentará un trabajo titulado Atrevernos a tener miedo. Una manera de contrarrestar la ceguera ante el apocalipsis a partir de Gunther Anders. Adelante, Gabriela. Hola, muchas gracias. Pues bueno, quiero empezar mi texto igual que como mencionaba el compañero Gerardo, diciendo que igual es parte de mi proyecto de tesis doctoral en filosofía. Y bueno, es una de las partes que más me llamó la atención de este filósofo polaco, Gunther Anders, que apenas creo que se le está revalorando y dando esta importancia de todas las tesis y de todas las denuncias y de todas las advertencias que marcaba desde ya el siglo XX. Pero entonces, bueno, voy a empezar. Entre 1946 y 1958, el ejército norteamericano realizó una serie de pruebas nucleares en los atolones Bikini y Enewak, las cuales forman parte de las Islas Marshall. 67 pruebas nucleares en total fueron las ocurridas en 16 años. La primera, realizada en junio de 1946, se detonó un año después del ataque a Hiroshima y Nagasaki. Una de ellas, la llamada Castelbravo, fue la bomba de hidrógeno que causó la explosión artificial más poderosa en la historia. Se detonaron 15 megatoneladas de TBT, los cuales vaporizaron tres islas del conjunto de las Islas Marshall, con temperaturas superiores a los 55.000 grados centígrados, contaminando más de 18.000 kilómetros cuadrados alrededor del Océano Pacífico. En este conjunto de islas conformadas por arrecifes de coral, se destruyeron de manera masiva e inmediata a la flora y fauna costera y marina, provocando el desalojo también de la población indígena que las habitaba. El filósofo croata Shreko Horvat señala en su libro After the Apocalypse como, en un solo minuto, la gigantesca nube en forma de hongo, conformada por coral radioactivo pulverizado, alcanzó una altura de alrededor de 15 kilómetros, superando los 30 kilómetros dos minutos después. Castelbravo fue expandiéndose a una enorme velocidad de más de 100 metros por segundo, alrededor de 360 kilómetros por hora, y ocho minutos después de la detonación, el hongo alcanzó su mayor dimensión, con un diámetro de 100 kilómetros. Los rastros del material radioactivo llegaron hasta Japón, Australia e India, incluso a Estados Unidos y partes de Europa. El 22 de febrero de 1954, el pescador japonés Aikirichi Kuboyama salió, junto con 23 marineros más, del puerto de Yaisu, en el barco pesquero Daigo Fukuruyu Maru, de Lucky Dragon, para ir a pescar atún. Se dirigían al sur, rumbo a las Islas Salomón, pero cambiaron de ruta al determinar que les iría mejor cerca del atolón de Midway, donde otros barcos pesqueros habían capturado numerosos atunes. El primero de marzo, mientras iniciaba la pesca, los hombres en cubierta se percataron de una iluminación repentina en el horizonte. Minutos después ocurrió una violenta sacudida, y dos detonaciones más, luego todo volvió en calma. Se encontraban a 135 kilómetros de distancia del atolón Bikini. Se había formado una extraña niebla en el cielo, conformada por una fina lluvia de pequeños y ligeros copos blancos, que rápidamente cubrirían el suelo del barco y los cuerpos de cada uno de los tripulantes. Shinohai, ceniza de la muerte, la llamaron, compuesta de polvo de coral submarino que la bomba convirtió en radioactivo. Con este mismo término, quisiera hacer la acotación de esta ceniza de la muerte. En el texto, que es la novela de Voces de Chernobyl, de la escritora Alexi Viecci, retrata que igual cuando ocurrieron las explosiones en el reactor número 4 de Chernobyl, de la planta nuclear, uno de los textos que ella recopila en este libro, narra también como una mujer se encontraba en ese momento en su casa, y esta misma ceniza, todas las personas que estaban alrededor, las unidades habitacionales que había en Pripyat, salieron a verla. Entonces, quisiera nada más leer este testimonio para hacer esta semejanza de esta lluvia. Dice, esta mujer evacuada se llama Nadeza Petrovna, fue evacuada de la ciudad de Pripyat durante la explosión del reactor nuclear. Su testimonio, les mencionaba, es parte de la novela documental Voces de Chernobyl, de la premio Nobel de Literatura, Svetlana Alexievich, y dice así la cita. Hasta hoy tengo delante de mis ojos la imagen, un fulgor de un color frambuesa brillante. El reactor parecía iluminarse desde dentro. Una luz extraordinaria no era un incendio como los demás, sino como una luz fulgurante. Era hermoso. Si olvidamos el resto, era muy hermoso. No había visto nada parecido. En el cine, ni comparable en ninguna otra parte. Al anochecer, la gente se asomaba en masa a los balcones, y los que no tenían se iban a casa de los amigos y conocidos. La gente sacaba a los niños, los levantaba en brazos. Mira, recuerda eso. Y fíjense que eran personas que trabajaban en el reactor. Ingenieros, obreros, hasta había profesores de física, envueltos en aquel polvo negro. Charlando, respirando, disfrutando del espectáculo. No sabíamos que la muerte pudiera ser bella. Fin de la cita. Entre 1950 y 1951, el filósofo polaco, Bunter Anders, escribe el capítulo sobre la bomba y las raíces de nuestra ceguera del apocalipsis. En el primer volumen de su obra, La obsolescencia del hombre. Nombrando al pescador japonés, Aikirichi Kuboyama, como la primera víctima de la bomba atómica. El objetivo de su texto era abordar el peligro latente de la amenaza nuclear y la creación, almacenamiento y uso de la bomba atómica. En este momento, Hiroshima y Nagasaki eran los primeros sucesos documentados, conocidos, que marcarían el inicio de una nueva era, aquella en la cual la humanidad tiene la capacidad de autoaniquilarse. El filósofo de origen judío afirmaba que desde la existencia de la guerra, la muerte natural se convirtió en antinatural. Cito, el moribundo, que simplemente expiraba, era considerado como un hombre envidiable, que se sabía sustraído al destino general del ser asesinado. Y por lo tanto, incluso en el tiempo apocalíptico, se podía permitir el lujo pacífico de una muerte individual. Fin de la cita. Si bien en los campos de exterminio, durante la Segunda Guerra Mundial, los mecanismos de asesinato masivo y cruel eran efectivos y cotidianos, convirtiendo la sentencia, todos los hombres son mortales, en todos los hombres son eliminables. Desde la existencia de la bomba atómica, Anders confirma que la realidad de la humanidad cambió volviéndose aún peor. Pues lo que hoy en día es eliminable es la humanidad entera. La humanidad, dice él, como conjunto, no sólo todos los hombres. Esta transformación es lo que ha empujado a la historia hacia su nueva época. Y es que si la humanidad desapareciera a causa de esta autoantilación, se eliminaría con ella no sólo el futuro y la promesa, sino también la memoria resguardada y transmitida a través de generación en generación. No quedaría nada. Y aquí cito a Anders, arrastraría consigo a la oscuridad a todos los que pudieran recordar hoy, mañana y pasado mañana. No habrá existido ningún pueblo, ningún nombre, ninguna lengua, ninguna idea, ningún amor, ningún debate, ningún dolor, ninguna esperanza, ningún consuelo, ninguna víctima, ninguna imagen, ninguna canción. En suma, nada que sólo hubiera sido sólo pasado. En la famosa entrevista que Matías Grefart le hizo al filósofo en 1989, sostiene que la razón por la cual las personas no actúan frente a las amenazas latentes sobre ellas, llámese en ese momento amenaza nuclear, y hoy en día podríamos añadirle a esta lista el cambio climático y el calentamiento global, es porque no sólo se ha vuelto ciega ante el apocalipsis, sino también insensible. Pues desde el inicio del peligro nuclear, visto a la luz de la caída de la bomba Hiroshima, creyeron que, incito a Anders, aquello, es decir, la bomba, no era más que un arma más entre otras. Y como la gente ya estaba acostumbrada a la existencia de las armas y clasificaba las armas nucleares dentro de este género, pues no se produjo desde el principio ningún tipo de terror y menos el terror adecuado. Fin de la cita. El que la bomba atómica no fuera percibida ni pensada como un arma más fue una de las tareas que el también activista antinuclear se propuso desmentir y con ello averiguar la importancia del miedo como una forma de alarma o radar que sirviera para identificar, localizar y advertir sobre los límites de nuestras acciones o las de los demás, que pudieran resultar tan desmedidas en tiempo y espacio que no lográramos siquiera imaginar. Anders explica que los peligros humanos los hemos perdido, Anders explica que los perdón, que los seres humanos hemos perdido la capacidad de sentir miedo ante la magnitud del peligro que se sirne sobre nosotros. Cito, vivimos en la época de la incapacidad del miedo. El miedo en este sentido sería la capacidad que podría advertirnos del peligro todavía no acontecido. Fin de la cita. Hay que atreverse entonces a tener miedo. Este será el imperativo que conlleva a asumirse como un ser mortal y vulnerable, pero que también debe en virtud de lo mismo denunciar, protestar, increpar a las autoridades y a las empresas para asegurar su responsabilidad ante las acciones que realiza. Supone también ampliar los límites de la imaginación, pues en la medida en que el ser humano se permite imaginar ampliamente las consecuencias negativas de las acciones que realiza, las cuales podrían tener una repercusión más allá del tiempo que viva y el lugar en el que se desarrollen, será posible extender el miedo por aquello que pueda suceder y que estaría ocurriendo si no se pone un alto o se deja de actuar tal como se ha venido haciendo. En sus tesis para la era atómica, Anders profundiza la importancia de ampliar la imaginación en contraste con la incapacidad humana para sentir, imaginar y responsabilizarse por acciones con grandes alcances, tanto en número, consecuencias o tiempo. Este será el término con el que le llame desnivel prometeico, pues dice que estamos inmersos en él. Sucede si el estímulo es demasiado grande, ya que resulta muy complicado generar una reacción o activar algún tipo de mecanismo de frenaje. A diferencia de los sentidos y la percepción, Anders considera que la imaginación a la par puede llevar al ser humano a la verdad, pues mientras los primeros son juicios míopes y su horizonte es sensiblemente estrecho, a través de la imaginación, el ser humano puede ampliar su horizonte y tratar de visualizar este infinito, aunque al tratar de hacerlo violente la estrechez natural de la imaginación. Con lo cual, una imaginación moral implicaría poder representarnos a través de las emociones y sentimientos, aquello que es distante en tiempo y espacio. Permitiría transformar y ampliar la relación entre nuestra capacidad de proyectar y empatizar con la magnitud y escala de los hechos. Es decir, si para Anders hay volúmenes y distancias temporales y espaciales que le son al ser humano imposibles de vislumbrar a causa de este desnivel, ampliar la imaginación moral daría la posibilidad de llorar a los miles de muertos que, aunque todavía no fallecen, ya están sentenciados a este fatídico destino. En el texto Humanos y Terrícolas en la Guerra de Gaya, Débora Danofsky y Eduardo Viveiros de Castro explican que el concepto humanidad, usado como término universal, no puede subsumir positivamente de los particulares, sino sólo en el aspecto negativo, es decir, cuando resulta inminente la llegada de un apocalipsis desnudo. Esto significa, se preguntan los autores, si la única finalidad común de la humanidad es su fin, es decir, su extinción. La respuesta es afirmativa y en concordancia con el filósofo polaco, el advertenimiento de la era nuclear causó una mutación en la noción de especie. Cito aquí a Viveiros y Danofsky, pasamos de la condición de un género de mortales a la de un género mortal, una especie cuyo fin se tornó metafísicamente inminente. Fin de la cita. La imaginación y el temor se cruzan cuando Anders nos invita a imaginar la nada, pues el temor es la imaginación de la nada en concreto. Debemos temer, pues, ya que estamos obligados a temer, porque nuestra capacidad de tener miedo es demasiado pequeña y no corresponde a la magnitud del peligro actual, que consiste en llegar a un punto en el que la nada sea la constante de lo que un día fue nuestro mundo. Por eso, nuestro imperativo categórico debería de ser, cito Anders, expande la capacidad de tu imaginación, lo cual significa en concreto incrementa tu capacidad de temer. Por tanto, no temas temer, ten el coraje de estar aterrorizado y de aterrorizar a los demás. Fin de la cita. Y es que entre más grande es el efecto posible de nuestras acciones, debemos ampliar más nuestra capacidad imaginativa y de respuesta, para poder representárnoslo y hacer algo al respecto. Es importante que entendamos que la responsabilidad de nuestros actos no termina en el ahora, sino que se extiende a las generaciones venideras, pues los productos, artefactos y demás sistemas que creamos y con ellos sus desechos y repercusiones materiales y espaciales, tienen un rango mayor de subsistencia que el de hace 100 años, con lo cual somos responsables también por los aún no nacidos. Y cito Anders, ya lo decía en un relato molúsico, saluda a los no nacidos como si fueran tus vecinos, pues lo que se exige no es, por ejemplo, prever a la manera de profetas esto o aquello, sino únicamente de que tratemos de comprender el horizonte ampliado como nuestro. Fin de la cita. Resulta pues prioritario que este mundo tecnológico que el ser humano ha creado se transforme y sea impulsado por personas que tengan en la mira el fin de nuestros tiempos y se atrevan a tener miedo por ello, a expresarlo y contagiarlo. Personas conscientes de la vulnerabilidad ambiental y humana que vean en ella un escándalo para socavar los límites bien establecidos e inamovibles, para convertirlos en obstáculos que hay que salvar, para hacer retroceder nuestra esquizofrenia. Debemos encontrar una nueva forma de relacionarnos con el futuro, una nueva modalidad de conocimiento moral imaginativo, más que cognoscitivo, para poder cambiar el rumbo y convertir el porvenir en objeto de nuestra responsabilidad. Pues finalmente, como afirma nuestro autor, si no tenemos en la mente tercamente la probabilidad del desastre y si no actuamos consecuentemente, entonces seremos incapaces de encontrar una salida. No hay nada más aterrorizador que estar en lo correcto y si algunos paralizados por la lóbrega probabilidad de la catástrofe ya han perdido el coraje, todavía tienen una oportunidad de probar su amor por el hombre. Haciendo caso de la máxima cínica, sigamos trabajando como si tuviéramos derecho a esperar, ya que nuestra desesperación no nos concierne. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, acá hay aplausos y todo. Gracias por estas dos ponencias. Pasaríamos entonces, tenemos suficiente tiempo ya que uno de los ponentes se ausentó, pasaríamos a la ronda de preguntas, comentarios, intervenciones. No sé si aquí en la sala de Zoom alguien quiera hacer algún comentario o pregunta de viva voz. Para ponerle manos, más bien para quitarle virtualidad al asunto. Sí, Berenice, adelante. Hola, de verdad, de nuevo es un gusto poder encontrarnos después de bastante, bastante tiempo. Agradezco muchísimo esta oportunidad y, por supuesto, la intervención de los dos presentadores del día de hoy. Creo que, yo me voy a decir por un comentario como muy general, espero no estar creyendo en el cliché de más que preguntas y un comentario, pero creo que una de las cosas que pudimos recuperar de ambas lecturas es que estos dispositivos para recuperar estas expresiones que utilizó Gerardo desde el día de ayer y el día de hoy podrían presentar como un parámetro de acción el negarlos, en una especie como de rechazo, esta estructura tan rígida, este único modo de este control, etcétera. Pero al advertir con Anders, el que efectivamente eso ha tenido como resultado, el que seamos totalmente insensibles en la colectividad, como bien lo presenta Gaby, creo que nos invitaría a hacer una lectura dialéctica, tanto de aquello que nos llevó a no advertir el peligro de esa ceniza de la muerte, de esa florescencia, de esa belleza, no advertir quizá unos escenarios más cercanos a los que nos ha tocado ver hoy y a lo largo de los últimos años en nuestro país, y sin embargo también detectar que son parte de ciertos mecanismos de control en este mismo sentido. Pienso que me quedo con eso, con la invitación, de nuevo la imaginación, creo que es una de las cosas que ha salido en todas las mesas por acá, ya sea que recuperen a Benjamin o a Dono como en la mañana o en las intervenciones que tuvimos el día de ayer, y en este sentido, para comentar más el comentario o para pedir quizá alguna idea o alguna sugerencia que lo que acabo de mencionar les pueda surgir a Gerardo o a Gaby, pues sería eso, si es que podremos verlo desde esta lectura dialéctica y hasta qué grado esta tensión podría incentivar, perdón que lo ponga en estos términos para que nos caiga el 20, de que dependemos de nosotros todo, ¿no? Todos, en términos económicos, sociopolíticos, materiales, así de carnita como ayer se mencionaba también. Sería eso, gracias. Muchas gracias, Berenice. Bueno, no sé si quieran comentar, creo que la... Ajá, muy bien. Entonces, Gerardo y después Gaby, adelante. Gerardo. Me adelanté, Gaby. Pensé muy rápido en uno de los términos, de hecho le preguntaba a Paloma en su lectura más temprano, si el concepto de poética que ella estaba proponiendo no se estuviera confundiendo con técnica, ¿no? Y la pregunta tenía un poco de jiribilla, ¿no? A propósito también de lo que comenta Berenice. Por supuesto, por las características del tema y de la ponencia no da tiempo, creo que no daría tiempo, ¿no? De profundizar en estas distinciones. Un congreso sería necesario, pero... Pues hay una corriente, ¿no? De tecnócratas, no en el sentido capitalista, no en el sentido económico, no en el sentido político, sino que asume que el ser humano está hecho técnicamente, ¿no? La antropotec, ¿no? Es el concepto, ¿no? Que anda navegando por ahí. ¿Por qué? Pues porque se diseña el ser humano, ¿no? Con un saber reproducible, que según ciertos fines y según ciertas estrategias. Y bueno, se recurre mucho al mito, ¿no? Desde el cual, bueno, pues se entrega la técnica al ser humano, ¿no? Me estoy yendo. Y efectivamente, ¿no? Pero el propio... Hay un propio gesto previo, ¿no? En la técnica. Previo a la técnica, ¿no? Que es el de la poética. Que es el de la imaginación. O el de la creatividad. Y creo que precisamente en el contexto en el que nos movemos, ¿no? Donde todo está debidamente dispositivado, medido y calculado, ¿no? Porque pues tenemos que entregar tantos puntitos, ¿no? Ayer jugábamos un poco con esta idea de los puntitos con ACIP. Tenemos un proceso debidamente calculado. En el cual tendríamos que entregar tantas ponencias o tantos artículos y cosas por el estilo, ¿no? Este, para mantenerse, pues, en el resguardo del ingreso, ¿no? Este, mantener ahí la estabilidad en el ingreso. De lo contrario, bueno, estamos en riesgo de caer en pobreza, ¿no? Siempre. Entonces, es aquí donde es necesaria mucha creatividad, ¿no? Y una creatividad que me parece, si estoy entendiendo bien cómo utiliza Berenice el concepto de dialéctica, va ahí, ¿no? En este esfuerzo de ver las contradicciones, ver los límites de los discursos, ver los límites de las proposiciones o de las tesis, ¿no? Muy socrático platónicamente, ¿no? Y buscar alternativas. Pero antes encontramos en la poría, ¿no? En esta finitud. Solamente a partir de la poética, ¿no? De una existencia poética es que podríamos imaginar posibilidades dentro de lo mismo, ¿no? Porque tanto así como cambiar el mundo de la noche a la mañana, pues, ha cambiado, ¿no? Y cambia constantemente, pero sigue todo igual, o peor, ¿no? O en todos los casos, los cambios que hemos ido incorporando, las técnicas que hemos ido incorporando, los saberes que hemos ido incorporando, parecen llevarnos, este, en una lectura pesimista, ¿no? O sin la imaginación, este, moral, ¿no? De la que nos platicaba, este, Gabriel, ¿no? ¿Cuáles son los efectos negativos? Entonces, aunque, pues, precisamente este miedo puede convertirse en, 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 en absoluto temor. No sé cuál es la, este, el término que corresponde al la, al miedo que te inmoviliza. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Sería pánico, ¿no? Al pánico, ¿no? Este, sí, gracias, el miedo que se convierte en pánico, entonces ya no te mueves, ¿no? Porque entonces tienes que estar calculando cada uno de tus, de, 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 de las acciones, de las decisiones, de los inventos, ya que ahora terminas. Paranoia, ¿no? Unos le dicen. Muy bien, gracias, Gerardo. Adelante, Gaby. Sí, iba a empezar con esta idea que decía Gerardo, ¿no? O sea, en este sentido, quizás, planteado o siguiendo, Andrés, podríamos hablar de ese miedo, no, que no lleve, ¿no? A ese, a esa parálisis, ¿no? Y a esa paranoia, sino que sea un miedo, de entrada, de advertencia, de decir, es que quizás en todo eso que confiábamos, que a veces, no sé, seguramente hemos escuchado muchísimo, ¿no? De, ah, bueno, pues, ¿por qué te preocupas si lo dice la ciencia, no? ¿Por qué te preocupas si, este, los que saben lo avalan, no? Entonces, el común diría, bueno, pues, sí, ¿no? O sea, yo que no sé, y si los otros lo hacen, pues, ¿por qué preocuparme, no? Entonces, ese, ese miedo sería esta primera advertencia que yo creo que no deberíamos dejar de lado, que empujaría hacia, hacia la pregunta, hacia la duda de, ¿de verdad lo estamos haciendo bien? O sea, uno de estos ejemplos, bueno, lo pone Andrés con la bomba atómica y con todo lo que sucedió a partir de, el bombardeo de Hiroshima, y, y posteriormente con Chernobyl, y lo seguimos viendo ahora, este, en, en dos mil, en dos mil once con Fukushima, ¿no? Y lo seguimos advirtiendo, ¿no? En el, en el plano nuclear. Se han instalado muchísimas más plantas nucleares y seguimos como una forma de, de obtener la electricidad, sobre todo en países europeos, en específico, creo que el que, el país que más tiene plantas nucleares es Francia, para producir electricidad, ¿no? Entonces, este miedo tendría que ser esta alarma que incentive, de entrada, a cuestionar todo, y a que nos empuje a, a hacer las cosas, ¿no? O sea, no, no un miedo que, que, como dices, ¿no? Que nos pare, sino que nos dé fuerza para, ¿no? Y, y que nos ayude a replantearnos, pues de entrada eso, que somos vulnerables, y que, en ningún momento, pues somos ni superiores a, a este, ni, a, a ningún otro ser, creo que lo hemos visto, sobre todo ahora, ¿no? O sea, toda esta distinción entre el ser humano está en lo alto, y la razón, y el lenguaje, es lo que nos iba a llevar, este, todo lo que conllevara, no esta facultad racional, hacia, hacia, hacia el, hacia el bien y demás, pues vimos de nuevo, como, como decía Jorge Jaime Adorno, o sea, que seguimos en distintos tipos de barbaries, ¿no? Y que este, este afán de control y de dominio, pues lo seguimos implementando en, en muchísimas áreas, ¿no? Creyendo que, que como somos seres humanos y somos pensantes, los únicos que existen, entonces, eh, es la única, nuestras formas son las únicas de, este, que pueden, eh, ser las viables, ¿no? O sea, ya, ya lo mencionabas, con, con buscar otras formas quizás, no solo, incluso la, la forma, porque tampoco es solo la humana, ¿no? Si no es la humana, este, o la antropocéntrica, pero del hombre varón blanco y demás, ¿no? O sea, no, como si no existiera algo más, ¿no? Entonces, quizás en este mismo, en esta misma idea que sea, eh, Berenice, entendida como, como dialéctica, encontrar las posibles soluciones y alternativas, pues en estas mismas facultades, y que, pues, igual, si esta razón nos permite crear e inventar y demás, pues también crear, inventar y ampliar esta imaginación y creatividad, así como decía Gerardo, para, para encontrar otras formas posibles de relacionarnos y de vincular y de integrar y de reconocer. Muchas gracias, Gaby. No sé si alguien más en la sala tenga comentario, pregunta, si también en Facebook haya algún, alguna intervención. Si no, voy a aprovechar que tengo el micrófono y voy a hacer una, porque, eh, bueno, las dos ponencias me parecen muy interesantes, ¿no? Esto de esencializar, por ejemplo, el discurso, o ciertos discursos de los derechos humanos que nos planteaba Gerardo, y también, eh, encontrar, eh, estas posturas relacionadas con el miedo, pero también con la vulnerabilidad, ¿no? De la que nos hablaba Gaby. Pienso mucho en los feminismos vistos como discursos críticos, ¿no? Que, eh, nos recuerdan todo el tiempo que habría que, antes que otra cosa, reconocernos como vulnerables para reconocernos como cuidadoras, cuidadores, y también como sujetos, eh, dignos de cuidado. Entonces, creo que esta cuestión del miedo como potencia crítica es muy, muy relevante, como lo menciona Gaby en su, en el título de su ponencia, ¿no? Frente al apocalipsis. Eh, Gerardo, bueno, es que si te da pánico tienes que, eh, revisar cada uno de tus movimientos, ¿no? Para ver que no la vas a regar, y yo creo que de eso se trataría, ¿no? De que estamos ya al, al borde, ay, no sé si alguien habló, ¿no? Perdón, estamos al borde del colapso, y creo que, que la única forma tal vez de, de salvar esto, a la humanidad, pero bueno, también a las especies, a las otras especies en realidad, ¿no? Que están al borde del colapso por la forma en la cual la razón se ha desenvuelto, es eso, cuidar cada paso que damos y partir siempre desde la vulnerabilidad, ¿no? Creo que esto es, es fundamental. Entonces, el miedo como, como potencia crítica. No sé si, si tienen algún comentario al respecto. Ahora ya lo, ahora yo levanté primero. Este, sí, sí, creo, creo que lo, lo anotas muy bien, esta idea de, de ese miedo como, como incentivador, ¿no? Como dices tú, como esta potencia crítica que, que nos va a hacer este empuje, ¿no? Este, este, quizás también detenernos a, a revisar todo lo que, como mencionaste, o sea, todo lo que hacemos y ver si es lo mejor, ¿no? Entonces, sí, es esta, esta facultad, podríamos decirle así, junto con la parte de la imaginación, mencionada a Andrés, pues tenemos que, que irla acrecentando, ¿no? Quisiera ahí nada más para, para que se pudiera medio entender, lo mencioné en la, en la ponencia, pero de una forma muy rápida, esto que le llama desnivel prometeico, y dice que somos los seres humanos en, en este momento, tenemos este desajuste o este desnivel, porque dice que nuestra imaginación, nuestro, en este sentido miedo, pero también nuestra capacidad para hacernos responsables, para ser conscientes, es demasiado pequeñita frente a la inmensidad de repercusiones que tenemos de frente. O sea, ya lo, ya lo que hacemos, ya no solo tiene una consecuencia inmediata, sino que nos sobrepasa incluso nuestra propia vida como individuos en tiempo y espacio. O sea, él lo piensa con, con la energía nuclear, lo podemos ver, ¿no? O sea, eh, Chernobyl sigue siendo un lugar deshabitado, eh, a pesar de todos estos tours que ahora hay y demás, pero, pues bueno, o sea, sigue, este, siendo deshabitado por humanos, pero proliferando la vida con las repercusiones que pudiera tener, este, todo el, eh, todo esto que generó, ¿no? La explosión del reactor. La basura que tenemos, los plásticos, o sea, son las cosas que van a pervivir más de cien o a veces mil años, incluso, este, numerosas generaciones que, que nos sucedan, ¿no? Entonces, pensar esto, dice, a veces resulta tan grande, o pensar en la muerte de tantas personas, resulta tan grande y tan abrumador que, que no nos dan los números, ¿no? Tratamos de, quizás, eh, ubicarlo o hacer comparativos de, ay, bueno, es que quizás la basura que habría en el océano, que habría en, no sé, cincuenta estadios, ¿no? Pero aún así es demasiado pequeño para realmente imaginar todo lo que causa, ¿no? Entonces, este, pues, bueno, ahí también entra en juego esto que, que mencionabas y que, que bien resaltas, Paloma, esta parte del miedo como advertencia para poder hacer que, este, que nos detengamos y que calculemos qué cosa, o, o seamos conscientes de qué cosa hacemos, ¿no? Gracias, Gaby. Gerardo, adelante. Pues, de hecho, este, en, en, eh, como comentario, este, que tenía yo la pregunta, ¿no? A Gaby, este, tenía, preparado, bueno, sirve, ¿no? Esto que nos planteas, Paloma. Bueno, este, el concepto de responsabilidad, ¿no? Que se trabaja en Hermenéutica, específicamente en Nálamer, este, no, 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 no mira hacia los efectos, ¿no? Este, sino que se construye a partir de las condiciones de posibilidad, ¿no? Es ser capaz de dar respuesta respecto a las condiciones de posibilidad desde los que se realiza o se actualiza la comprensión y la interpretación del mundo, ¿no? Sobre todo porque está de fondo esta, esta idea, ¿no? De la inercia, ¿no? De la existencia inerciática. En la que regularmente estamos inmersos, ¿sí? Este, este, vaya, pues, ¿qué efectos tiene para el mundo? No, la pregunta es, ¿qué efectos tiene para el mundo lavarse la boca, no? Todos los días, ¿no? Tres veces al día o más, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Esa es una pregunta que nos arroja hacia el futuro, pues, pero que bien a bien no podríamos responder. No tenemos elementos para responder. El conocimiento técnico, el conocimiento científico no nos da para responder eso. ¿Sí? Este, y al inverso, ¿bajo qué condiciones, no? Realizamos estos actos, ¿no? Algo tan elemental, ¿no? Como lavarse la boca. Porque a veces lo ponemos así, este, ¡oh! Maravillosísimo, con grandes estruendos, ¿no? De bombas nucleares. Este, pero la barbarie, por supuesto que está en nuestro día a día, ¿no? Sin embargo, es que no, 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 no somos testigos de ello, ¿no? Este, recurrimos a la poética, ¿no? Del cine, una de las sesiones de hoy, ¿no? Recurrimos al cine, al teatro. No, ya no tanto al teatro. El teatro está en riesgo, ¿no? Pero recurrimos al espectáculo y al cine para, para alarmarnos y entrar en un espacio de crisis, este, momentánea y decir, ¡ah, no manches, no! Y ya de pronto otra vez volvemos a nuestra cotidianidad, ¿no? Inercial y sin problemas, ¿no? Entonces, este, esta es la invitación, ¿no? Pues, es observar estos discursos en los que estamos insertos, ¿no? Como condiciones de posibilidad, ¿no? Porque hay cosas que hay que rescatar, pues, no todo es tan terrible, ¿no? Este, parece ser todo muy terrible, pues, ¿no? Este, sobre todo los traumas, ¿no? Pero, esperaba yo escuchar a algún psicoanalista acá, ¿no? Este, hablar de los traumas y la vuelta al pasado, ¿no? Pero, pero va en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se construye nuestra comprensión del mundo? ¿En serio somos dueños de esta, de, 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 de cómo interpretamos, de cómo leemos, de las, de las acciones que, que realizamos? ¿En qué medida? ¿Podemos dar respuesta de lo que hacemos, no? ¿Desde dónde lo hacemos? Pues, no hacia dónde, ¿no? Eso estaría mejor, ¿no? Sería ya la cuarta causa distratética, ¿no? Muchas gracias, Gerardo. Voy a dar la palabra a Berenice, y luego voy a leer unas preguntas y comentarios. Adelante, Berenice. Gracias, Berenice. Justo iba a preguntar si dábamos paso a lo que están preguntando por Facebook, o me dejaban a mí comentar, preguntar otra vez, pero bueno, voy a aprovechar el, el que me cede el micrófono. Bueno, justo creo que lo que acabas de mencionar, Gerardo, me ayudaría quizá a, a seguir, este, como insistiendo en, en lo que yo pensaba y les planteaba en un principio. De alguna u otra manera, lo hemos dicho yo también, creo que todos, este, no porque yo cierre y me lave el cabello con tres gotas de agua, esto va a cambiar, porque nada más de una sola persona no va. Porque las grandes corporaciones, las grandes expresas, el extractivismo, el negocio, que va de luz, de agua, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, con estos dos elementos, que ni en lo micro ni en la cotidianidad, así como en, acá en corto, ni en este grande, grande contexto como las grandes transnacionales, la contaminación que se hace de agua con las plantas nucleares o para, como viendo así a, eh, Gaby, sacar electricidad de ahí y demás, pues sigue contaminando y quizá que si yo me bañe con tres gotas de agua, no implicaría un cambio grande. Sin embargo, creo que en, en esta manera en la que se nos presenta y lo advertimos y por supuesto que ambas, eh, respuestas y ambas relatorias respecto a lo que estamos viviendo tienen su causa y tienen su razón y, y tendríamos que decir si es cierto. Aún ahí, creo que vemos esta parte como dialéctica, porque yo me iba en este sentido de que es tanto lo que nos dicen de, eh, la doctrina del shock, que nos tienen todo el tiempo así tensos, que efectivamente ponernos tensos ya sea porque no puedo salir de mi casa, porque hay alguien allá afuera, etcétera, hasta en estos detalles de si me lavo no los dientes, si, este, ahorro no mis popotitos, este, que no sean de plástico y demás, como de las cosas muy cotidianas, es en donde va todo el tiempo en juego, el si, me repito, si nos cae el veinte o no, y si nos hacemos responsables, no de mí, de mi casa, de mis sobrinos, y no tengo hijos, eh, o de, eh, la generación futura, sino de, de todos, y en este todo es únicamente el ser humano como en esta onda del antropoceno, sino de la relación que tenemos con nosotros en naturaleza, ¿no? Creo que para allá va siempre la crítica del extractivismo y, eh, lo que recuperan los compañeros amistadistas en su lucha. Era como mencionar, repetir, que estos elementos que han salido por acá son como botón de muestra de eso, ¿no? No decir que efectivamente aquello que nos mencionan como la doctrina del shock y que no podemos salir de casa no va, pero tampoco decir que tengo que obviar esa alarma, porque sí nos alarmó, en un momento sí nos alarmó. Que después dijéramos que lo haga otro, porque a mí no me toca, el que a mí ahorita no me está afectando, o mi familia, no importa, o, ah, lo dicen los científicos, entonces en un momento Monsanto era el rey, y después vimos que no. Creo que por ahí va en este sentido, y por ello agradezco mucho el que nos haya compartido estas cosas y, por supuesto, tener la oportunidad de platicarlas y discutirlas, quizá. Muchas gracias, Bere. Bueno, entonces voy a leer las preguntas y después, ya que las respondan, le voy a dar la palabra a María Estela, que también está por ahí. En Facebook, Iván Tapia dice, ¿Hasta qué punto sería posible reinventar la imaginación de los hombres para que ésta pueda abarcar los terrores a los que se enfrentan? O no podría ser otra posibilidad que más bien habría que partir del hecho de que las amenazas superan nuestra imaginación, son más grandes de lo que podemos imaginar, y de ese punto de vista, reanimar el interés por esas amenazas. Y Luna Pau Salinas y Doc Lalo mandan felicitaciones a Gerardo y a Gabriela. Bueno, entonces, hay otra pregunta también, de Maese Matus, dice, ¿Sería como tener una prospectiva de la catástrofe? Bueno, no sé si alguno de los dos quiera contestar. Gabi, creo que son más dirigidas a tu ponencia. Adelante. Sí, bueno, sí, sería, voy a tratar como de vincularla. Sí, esta parte del miedo sería tener esa perspectiva hacia la catástrofe, o sea, pensar quizás en ese sentido, no negativamente paranoico, pero desde qué tanto puede abarcar o repercutir lo que hago, ¿no? O sea, mencionaba ahí Gerardo igual, Berenice, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esto de, ay, me lavo los dientes o no? O sea, pensaba hace poco de todos estos como limpiadores, ¿no? Que tienen, por ejemplo, para la cara, ¿no? Que tienen estas bolitas que exfolian, y después vi que son bolitas de plástico que al final de cuentas se van al agua y se van al mar y demás, y son microplásticos que se comen los peces, que ya saben que para 2050, por lo menos el 90, 80% de los peces del mar habrán comido plásticos, que son a su vez los que también nos comemos nosotros. Entonces, sí, o sea, creo que cualquier cosa que haga el ser humano, pues deja esta huella, ¿no? O sea, es inevitable. Y el punto quizás es pensar hasta dónde esta huella va a afectar y qué tan graves son estas repercusiones, ¿no? Si vinamos a nuestro alrededor, pues todo lo que tenemos quizás sobreviva muchísimo más tiempo del que nosotros como seres humanos sobreviviremos, ¿no? Y qué va a pasar con ello, ¿no? Entonces, pues bueno, es otra vez replantearse una nueva forma de hacer, de adquirir y demás, ¿no? Y de ahí lo ligo con esta primera pregunta, de qué pasa si estas amenazas son muchísimo más grandes que nuestra imaginación. Y con lo que decía Gerardo, Anders también plantea, no tan con el cine, sino con las novelas de ciencia ficción, dice, muchos las ven como algo totalmente alejado, fantasioso, pero dice, quizás ahí también están estas advertencias, a veces que pasan de largo y que conforme pasa el tiempo, pues vemos cómo poco a poco se convierte, ¿no? En realidad. Digo, lo vimos ayer, o sea, se cae redes sociales y ahora que estamos en un congreso en la virtualidad, o sea, se vuelve necesario y entra uno en este, en esta, no sé, preocupación de, bueno, ¿cómo le voy a hacer, no? Para que los demás lo vean, lo transmitan y demás, ¿no? Entonces, no sé si llegaremos a ese punto de Skynet y demás, pero, pues bueno, quizás ver estas acciones plasmadas de manera, a veces tan apocalíptica, y estos mundos tan exagerados a veces, pienso en Mad Max y demás, o sea, en estas luchas que tendremos por el agua, si realmente eso, eso podría pasar, ¿no? O sea, les cuento así rápidamente, igual y esto sirve para que, este, por fin la, el Sistema Nacional de Agua me haga caso. Desde hace como tres semanas reporté una fuga de agua en la banqueta, es agua potable, y cuando hablé me dijeron, bueno, es grande, este, obstruye el tráfico y demás, o sea, afecta a los humanos. Dije, no, o sea, es una fuga que está sobre la banqueta, porque la banqueta está quebrada, y seguramente se rompió ahí un tubo. Ah, bueno, este, pues ahí la pasamos a revisar. Y pues lleva esas dos semanas tirándose agua, y dije, bueno, pero puedo hacer algo. No, usted no lo puede tocar, porque si se rompe o le pasa algo al tubo, entonces tenemos que cobrarle, entonces, ¿qué hago? O sea, salgo a la calle y veo que el agua se tira, pero como no le estorba a los coches, ni le estorba a la demás gente, simplemente brincas, pues no hay que hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de no solo mirar, bajo nuestra perspectiva de consumo, de siempre, ¿no? Este control y dominio. Muchas gracias, Gaby. Maristela, adelante. Sí, pues bueno, yo tengo un comentario con pregunta para Gaby, justamente. Bueno, yo trabajé también en mi tesis doctoral sobre el miedo en la toma de decisiones desde la teoría crítica. Entonces, yo justo lo puse como factor central en la toma de decisiones, así que es exactamente lo contrario. Entonces, ahorita con la presentación, pues estuve pensando que creo que son dos visiones que no son completamente opuestas, sino que más bien son complementarias y que creo que habría que pensarlas dialécticamente. Porque yo lo que creo es que no es que nos hayamos vuelto insensibles, sino que hay un control sobre lo que se tiene que tener miedo, ¿no? Entonces, hay como toda una cuestión social de hay que tenerle miedo a tal cosa y entonces, aunque sea algo que sea completamente intrascendente y a lo que no tendríamos que tenerle miedo, entonces empezamos a tener miedo, ¿no? Y por otro lado, a cosas que de verdad son importantes, pues de pronto se minimizan y entonces hay como toda esta manipulación de a qué tener miedo y a qué no, ¿no? Entonces, este, entonces creo, bueno, me gustaría que, pues que me comentaras algo si has pensado en este sentido, porque, pues sí, yo más bien justo veo como todo este proceso dialéctico que además va a nivel sistema y a nivel social, ¿no? Y yo sí que sigo pensando que los seres humanos somos, o sea, somos miedosos por naturaleza y no es que no nos atrevamos a tener miedo, sino que más bien hay una manipulación incluso del miedo, ¿no? Entonces, pues eso es. Sí, justo también estaría de acuerdo, o sea, es esta parte, como dices tú, que depende a quién le puede convenir o no, el que tengas miedo de qué o qué cosa, ¿no? O sea, pensaba, por ejemplo, en las vacunas, ¿no? O sea, todo este miedo que se sembró al inicio cuando empezaron las pruebas y las primeras aplicaciones, que era así de, no, o sea, la gente, no, no se vacune y por qué es, ¿no? Te ponen chips y te siguen, o sea, como alimentar ese miedo, o sea, a quién le convenía que tuviéramos ese miedo o ese temor para que, pues, cosas totalmente inverosímiles, o sea, como eso del chiquip o demás, o sea, fueran creíbles, pero que aún así mucha gente lo tenía por cierto y eso hacía que evitara e incluso lo difundía, ¿no? Entonces, sí, este, también, ¿no? Estamos, creo que ahora en este punto del pánico para ciertas cosas y que esto se difunde también en mucha, o sea, con mucha rapidez, ¿no? Pero que cuestiones, como mencionas, que podríamos revisar o tener con mayor detenimiento que realmente podrían, no podrían, o sea, realmente nos dañan, o sea, cuánto realmente le tememos, ¿no? Si ya se ha vuelto o se nos presenta de manera comercial, este, publicitaria como algo atractivo y como algo, este, totalmente inofensivo, ¿no? Entonces, quizás va hacia ese como autorreflexión y cuestionamiento, o sea, quitar esta parte que mencionaban de esta como inercia de que a veces, bueno, pues sí, ¿no? O sea, lo dice la televisión, lo dice la gente, lo dice el que sabe, entonces, si él me dice a qué temer, pues bueno, yo le temo. Si me dice a esto no, pues entonces no le temo, pero pues que sea una propuesta más bien como de autogestiva, ¿no? O sea, de realmente esta autonomía al respecto de preguntarte y de investigar hacia qué cosa, este, más bien cómo funcionan las cosas y cuáles serían, ¿no? Esas repercusiones, pero desde tu perspectiva. Muchas gracias, Gaby. No sé, tenemos todavía un par de minutos para alguna otra intervención, alguna otra pregunta. Bueno, si no es así, este, daríamos paso al cierre de la mesa. Creo que ha sido una mesa muy interesante, muy pertinente, que como tiene que ser la crítica, deja más preguntas que respuestas, más inquietudes y más una vista panorámica de lo emergente, ¿no? Que básicamente tiene que ver con la supervivencia de la humanidad, pero más importante de todas las especies, creo. Entonces, pues sí, a seguir pensando en eso, a seguir pensando en estas discusiones, ¿no? Que nos compartía Berenice de, bueno, si le quiero cerrar a la llave o a la preocupación de Gaby, de qué sirve que reportes la fugas y de todas formas la Coca-Cola y las cerveceras en el norte están secando todos los manantiales y los pozos, yo creo que también tendría que ponerse en cuestión si la sociedad somos una suma tal cual de voluntades o si dialécticamente sí tenemos una injerencia en las transformaciones, ¿no? En las transformaciones que nos toquen y que veamos además y que podamos también otra vez la cuestión de la imaginación y la posibilidad que nos ha estado acompañando en todo este simposio. Bueno, pues les agradezco mucho, espero que tengan una buena tarde, les invito también a seguir el simposio, va a ser todavía miércoles, jueves y viernes, la última mesa es el viernes a las nueve, hubo un pequeño cambio en el programa y pues eso, sería todo. Muchas gracias, gracias por compartir este espacio, estén muy bien. Gracias. Gracias.